No siempre mantenerlo a un solo ritmo, sino que ese sistema de ondas provoca que haya más actividad cardiovascular en nuestro cuerpo. ¡Suscríbete! 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 Son sistemas de alimentos tipo GIA cardiovasculares que buscan complicar el cuerpo buscar bajar cuanto a peso porque su porcentaje de intensidad es ideal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.